... Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte y yo soy profesor de computación de la Casa del Adulto Mayor. El día de hoy vamos a seguir con las clases de repaso, bien, y queremos saludar muy especialmente a los alumnos, bien, que se acaban de agregar al grupo de WhatsApp de computación informática. Bien, el día de hoy vamos a ver algunos detalles, ¿no?, algunas cosas interesantes acerca de la edición de textos, ¿sí? Estamos viendo varios temas específicos, pero principales que ustedes tienen que aprender, ¿bien? Entonces, vamos a ver en primer lugar lo que es edición de textos. ¿Qué significa edición? Edición significa que ustedes van a desarrollar textos en el Word, ya, su nombre lo dice, textos, ¿no? O sea, todo lo que es escritura, ¿no?, letras, eso comprende textos, ¿correcto? Bien, entonces, vamos a ver cómo se editan los textos. Bien, para que una hoja se convierta en nueva, yo quiero borrar esto, esto es solamente una presentación, lo que tengo que hacer es ir a archivo, ya, le pongo nuevo, aprieto botón izquierdo, y ahí, donde dice documento en blanco, ahí es donde tengo que apretar, botón izquierdo, ¿ya? Y mi hoja automáticamente se va a convertir en blanco. Bien, vamos a ver algunas cosas referente a la edición de textos. Bien, para que lo puedan comprender mejor, vamos a hacerlo con una función, ¿sí?, que algunas personas ya lo saben y lo pueden practicar desde su casa, bien, perfectamente lo pueden practicar desde su casa, ¿sí? Vamos a hacer una función que algunos alumnos ya les he enseñado. El primer número es el número de párrafos, ¿sí?, el párrafos, el primer número, le ponen la coma, y el siguiente número es la cantidad de líneas que quieren que tenga cada párrafo, ¿sí? Vamos a ponerle ocho líneas cada párrafo, bien, cierra los paréntesis, eso es una función para crear textos, bien, entonces ponen el signo igual, lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean, voy a hacer zoom, ya ustedes saben qué cosa significa eso, para que lo puedan ver, ahí está, ¿sí? Entonces, igual, rant, ¿no?, abren paréntesis, ponen el primer número, es la cantidad de párrafos que ustedes van a crear, y el segundo número, que es el ocho, es la cantidad de líneas que tiene cada párrafo. Una vez que han escrito la función, apretan enter, ¿ya?, y ese es el texto que se ha creado. Vamos a agregarlo, ¿ya?, aquí está el texto que se ha creado, ¿sí? Hay varias cosas que tenemos que trabajar en este texto, bien, a ver, es un texto que tiene dos páginas, ¿sí?, una página entera y otra página más chiquita, ¿no?, donde el texto es más chiquito, bien. A ver, algunas funciones que ustedes tienen que saber cuando ustedes realizan documentos, ¿sí?, algunas cosas importantes. En primer lugar, ya en otras clases anteriores, habíamos visto cómo grabar un documento, ¿no? Vamos a hacer la grabación de este documento, que se supone que ya lo hemos terminado, ¿no? Entonces, te vas a archivo, botón izquierdo, guardar como, que te permite elegir dónde lo vas a guardar, ¿no? Dónde lo vas a guardar y ponerle nombre al documento, ¿bien? Entonces, le voy a poner en mis documentos, en la carpeta que ya tiene Windows, en el, en el, lo que es el, acá. Y acá abajito, donde dice nombre de archivo, le voy a poner, ¿sí?, creación, creación de textos. Así se va a llamar mi archivo, ¿sí? Entonces, voy a apretar, le voy a decir dónde lo voy a guardar, en documentos, ¿sí? Y le pongo el nombre, dice nombre de archivo, ahí le pongo documento, el nombre se va a llamar creación de textos. Y le doy acá abajito, guardar. Le doy guardar, ¿bien? Y automáticamente, ¿sí?, ese documento ya fue grabado. Como les dije en anteriores clases, ¿sí?, ¿cómo me doy cuenta que he grabado? Simplemente que acá, arriba, en la parte superior, ¿no?, en la parte superior, dice creación de textos. Ese es el nombre del archivo que le acabo de grabar, ¿no?, que es este archivo de acá. Todo esto lo he grabado con este nombre, ¿bien? Ahí se pueden dar cuenta que ustedes ya lo grabaron con un nombre específico, ¿correcto? Bien, tres cosas tienen que hacer. En primer lugar, para que ustedes hagan cualquier modificación en el texto que están realizando, lo primero que tienen que hacer es el botón o tecla en el teclado, control y la letra E, ¿ya? ¿Para qué? Para que todo el texto se pueda sombrear. Ahí está, todo sombreadito. Todo lo que Word encuentre como texto lo va a sombrear, fíjense, ¿sí? Yo no le he dicho qué cosa lo voy a sombrear, simplemente es automático. Te pongas donde te pongas. Te puedes poner acá al medio del texto y cuando tú apretes control sin soltar y la letra E, automáticamente se sombrea todo, ¿sí? Esa es la primera cosa que ustedes siempre tienen que realizar en un texto cuando lo vayan a hacer y cuando ya lo van a terminar. El siguiente paso es darle control J, que significa, ¿sí? Justificar, para que ustedes puedan alinear esto que está acá, que no se ve muy bien en el texto, ¿bien? Para que lo pueda alinear y para que todas las líneas terminen en su respectivo lugar. Bien, lo vamos a hacer. Control J, ¿sí? Solamente funcionará cuando tú primero has sombreado todo el texto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si yo le doy control J de nuevo, miren la diferencia al lado derecho, ¿sí? Y miren cuando yo aprieto control J, ¿sí? Se alinea todas las líneas de los párrafos, ¿sí? En una sola columna. ¿Correcto? Entonces, ya anteriormente hemos explicado, ¿sí? Los márgenes, los márgenes de la hoja en donde ustedes han creado el texto. Todo lo que está alrededor, alrededor del texto, son los márgenes que ya próximamente vamos a ver, ¿sí? Si ustedes quieren ir a márgenes, vayan a diseño de página, ¿sí? Y acá le van a poner márgenes, ¿ya? Diseño de página. Te vas acá al ícono márgenes. Ajustar márgenes. Ya, acá hay una flechita. En la parte de acá, ¿sí? A ver, vamos a girar un poquito la pantalla para que lo vean, ¿sí? Ahí ya está, márgenes, ¿ya? Ahí hay una flechita, en la parte de abajo. Apleta botón izquierdo. Y vamos a ver los márgenes. Miren, acá hay un margen que es el estrecho. Yo lo pongo así y mira mi margen. Automáticamente se ha reducido, ¿sí? Hay diferentes tipos de margen. Bueno, hay también el margen que es, por ejemplo, un poquito más grueso, ¿no? En la parte superior y los lados, los márgenes de los lados es mucho más angosto, ¿ya? Ahora, ustedes pueden ponerle lo que es los márgenes. Se lo pueden dar aquí. Se lo pueden modificar. Yo les recomiendo que no lo hagan, ¿correcto? Que no lo hagan. Bien, una vez que ustedes pueden diseñar el margen, los márgenes, ¿ya? Lo pueden hacer de esa manera. Hay un margen acá que se llama reflejado, ¿ya? Si ustedes le ponen reflejado, ¿ya? Ahí está, ¿sí? El margen reflejado hace que el margen lo puedas, ¿cómo se llama? Dividir en dos partes, tanto en un lado como en el otro, ¿ya? Eso es para los márgenes, ¿no? Lo voy a poner en angosto, ¿ya? No se va a modificar el texto, simplemente le estás cambiando el margen. Nada más. A ver, lo siguiente. Vamos a ver también orientación de la hoja, ¿sí? Esta es una hoja que ustedes han hecho o han desarrollado el texto en forma vertical. Pero si quieres orientación, le pones abajito, ¿no? Le pones horizontal. Y vas a ver que la hoja ya no está en forma vertical, sino en forma horizontal. La quieres ver más chiquito para que veas, eso es lo importante del zoom. Ahí está la hoja. ¿Ve? Ahí está la hoja en forma horizontal. La voy a poner en vertical para que se vea la diferencia. Ahí está en vertical. Y aquí está en horizontal. Horizontal, vertical, ¿no? Horizontal, horizontal. Ahí está. ¿Ya? Eso hace que la hoja, ¿cómo se llama? Ahorita está echada. Vamos a ver el tamaño de la hoja. Esto es según el formato. En este caso, le podemos poner diferentes tipos de hoja. Si ustedes van a la librería, pueden ponerle diferentes tipos de hoja. ¿Sí? Más tamaños. ¿Sí? Más tamaños. Acá le ponen. No, esto lo vamos a ver posteriormente, pero ustedes pueden acá ponerle el diseño de la hoja. En este caso es una A4 que yo le he puesto. Y acá le ponen el encabezado. ¿Cuánto quieren? ¿No? Lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Cuánto quieren de centímetros? ¿Cuánto quieren tener? ¿Y cuánto quieren tener de pie de página? O sea, la parte de abajo del documento. Eso lo vamos a ver ya posteriormente. Posteriormente. ¿Bien? Entonces, ya saben, márgenes. Y después, orientación de la hoja. Si quieren echadita. Si quieren echadita o si quieren, ¿cómo se llama? En forma vertical. También tenemos los tipos de hoja, ¿no? Los tipos de hoja que ustedes quieren. Puede ser carta, puede ser oficio, ejecutivo, ¿no? Un B4, ¿no? Es más grande. Ahí está. ¿Ya? Y vamos a ver este ícono que dice columnas. Columnas. ¿Ya? Le aprieto acá. ¿Ya? Y este texto que está echado lo puedo dividir en diferentes columnas. Miren, ahorita está en una sola columna. Yo puedo dividir ese texto en dos columnas. ¿Ya? En dos columnas. ¿Ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, el texto está, o sea, solamente cubre una sola columna. Pero falta la otra, que está acá al costadito. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es copiar este texto. ¿Sí? Le voy a sacar, le voy a dar control X. ¿Sí? Y se lo voy a pasar a este lado del texto. Le doy enter para que pase a la otra columna. Ahí está. Y ahí le doy control V chica. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, este texto que estaba al principio en una columna, ¿no? La hoja está echada, ahora está en dos columnas. En dos columnas. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, si ustedes apretan F7, F7, van a corregir todos los... Todo lo que está en rojo es error ortográfico o de tipeo. Error ortográfico o de tipeo. Para que esto se corrija automáticamente, ¿sí? Le doy F7, ¿no? En cualquier parte del texto. Y acá abajito le digo cambiar todo. Cada que ustedes apreten cambiar todo con el botón izquierdo, se va a corregir todas las... Como ven, van a desaparecer todas las palabras subrayadas que estaban con error. Y automáticamente ya lo corrigió. Muy bien. ¿Qué más? Bien. Ahora vamos a ver, ¿no? Hemos hecho ya varias cositas. Lo vamos a grabar nuevamente. Pero ya no necesitamos hacer archivo, ¿no? Guardar como. Sino simplemente ese archivo, como ya está con nombre, simplemente le doy Control y la letra G. Control y la letra G. Y automáticamente ya se grabó. ¿Sí? Solamente en la primera vez que tú comienzas a crear un texto o cualquier archivo, le vas a dar archivo, guardar como. ¿Para qué? Para que te indique en dónde lo vas a guardar, ¿ya? Y con qué nombre le vas a almacenar en tu computadora. Bien. Vamos a insertar ahora la opción insertar. ¿Sí? Primero lo voy a hacer, insertar algunas imágenes de mi computadora. Ya, esas imágenes, voy a grabar dos imágenes, las voy a insertar y lo voy a poner al lado izquierdo de la hoja, en la columna número uno del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces le pongo insertar, imágenes, ¿ya? Acá tengo unas imágenes que tengo, ¿no? Acá tengo algunas imágenes, imágenes de prueba. A ver, vamos a ver. Acá tengo algunas imágenes, ¿no? Fotos también tengo, ¿no? Diferentes cosas que puedo yo agregar. ¿Ya? A ver, vamos a grabar. Vamos a insertar una imagen. Por ejemplo, esta de la computadora, ¿no? Ya, aprieto, la selecciono, botón izquierdo en la imagen que quiero insertar, ¿ya? Y voy a poner acá, insertar. En la parte de abajo dice insertar. Ahí le voy a poner, insertar. ¿Sí? Ahí está mi, mi... Eh... Ahí está mi imagen. ¿Correcto? Chiquitita. Lo voy a agrandar para que la vean. Ahí está, ¿no? Ya saben cómo agrandar, ¿no? Se ponen en cualquier esquina, en diagonal, botón izquierdo del mouse sin soltarlo, en diagonal hacia afuera de la imagen para agrandar. ¿Ve? Así se agranda. ¿Ya? ¿Y cómo se achica? Igualmente, en cualquier esquina, botón izquierdo del mouse sin soltarlo, pero en diagonal el movimiento hacia adentro de la imagen. Hacia adentro de la imagen. Sí, cuando es afuera, sí, se agranda. Cuando es adentro, se reduce. Vamos a ponerlo, una imagen un poquito más grande para que lo vean. Ya, para que ustedes puedan esa imagen moverla sin alterar el texto, lo que van a hacer, ¿no? Lo voy a poner un poquito más grande, ¿ya? Para que pueda... Miren, se va a alterar el otro lado de la columna, ¿sí? Simplemente lo borro haciendo esto, ¿sí? Y para que no se altere el texto que está al costado. Ya, miren, cuando tienen el enmarcado de la imagen, para que ustedes puedan mover esa imagen sin alterar el texto, ¿sí? Le van a dar en esta opción, opciones de diseño. Acá al costadito va a salir este cuadrito. Apreto acá y le voy a dar estrecho. Ya, la opción estrecho aquí. En ajustes, opción estrecho. Apreto acá, ¿ya? Y ya ustedes pueden mover, miren, ¿no? La imagen sin alterar el texto. Lo voy a poner más chiquito para que se vayan dando cuenta, ¿sí? Ahí está. La imagen la puedo mover a través del texto y el texto no se altera. Tampoco se borra. Simplemente lo puedo mover acá. ¿Listo? Esta es la primera imagen que he sacado o le he sacado de la computadora. Ahora lo vamos a hacer, una imagen, una insertada de una imagen, pero de la internet. ¿Cómo se hace? Insertar. Imágenes en línea. ¿No? Acá le voy a poner computadoras. Computadoras. Le doy Enter. ¿No? Acá hay unas computadoras. Vamos a ponerle esta de acá. La marco. Botón izquierdo. ¿Qué imagen quiero seleccionar? Apreto Insertar. ¿Ya? A veces sucede que no lo puedes insertar. Vuelves a hacer el procedimiento. Insertar. Imágenes en línea. Vuelves a ponerlo ahí. ¿Se acuerdan? De este buscador que estábamos viendo el otro día. Buscador de BIN. ¿Se acuerdan? Que estábamos seleccionando automóviles. ¿Se acuerdan de esa clase? Bien. Acá también lo vas a hacer de la misma manera. Lo vas a buscar acá. Computadoras. ¿No? Computadoras. Escribo la palabra. Le doy Enter. Y voy a buscar una computadora que me pueda insertar. ¿No? Siguiendo. Que sea un poquito. Siguiendo lo que. La otra computadora. A ver. Vamos a ver si hay una. Que sea interesante. Una computadora que se. Que se parezca algo. Ahí está. Por ejemplo esta. Que parece un dibujo. Le doy Insertar. En la parte de abajo. Y ahí está la. La. Imagen. Ya saben. Para que esta imagen. En este momento. La imagen que se ha insertado. Está alterando todo el texto. Entonces para poderla mover. Ahora la quiero mover. ¿No? En el texto. En la columna. Del lado izquierdo del texto. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Aquí en Opciones de Diseño. Apreto botón izquierdo. Y me voy a la opción de Ajustes. Estrecho. Ahí le doy. Y ya la imagen. La puedo mover. Sin alterar. Sin alterar. ¿No? Sin alterar. Eh. La imagen. Bien. Ahí tengo la primera imagen. Que inserté. Sacado de la computadora. La segunda imagen. Insertada. Desde Internet. La busqué en Internet. Y la encontré. Ahí está. Bien. Muchas gracias por ver. Estos. Estos. Estas clases. Esta es una clase. Específicamente. De. Edición de textos. Y como. Insertar. Imágenes. Muy bien. Muchas gracias. Les saludo. Álvaro Ugarte. Profesor de computación. De la casa del adulto mayor. Hasta la próxima clase. Ya.